El 2016 se acaba, vivir 365 días en Paraguay, estoy listo. Arrancamos inundados con el agua al cuello, casas con agua, gente sin casas, casas hielas de mosquito, pásame pues el repelente. Fiscalía entra y allana con Mebol, no hay mayores de atornilla en defensa pública, calientan las playas, calientan la superestática del Ande en la maré, explota la superestática de San Lorenzo. Vecinos a la calle, se quema el aire, se pudrió la comida, presidente del Ande pide disculpas, pero todos se acuerdan de su madre. La música calma a las fieras, pero APA no calma nada. Hay música, pero no pagan a los músicos. Cambio en APA ya, protesta frente a APA, directivos acusan de golpista a Chirola de Cachiporros. Bienvenido hermano extranjero, vienen de Rusia, vienen de Taiwán, vienen de Japón, pero de Venezuela no vienen más. Venezuela se pone dura, Maduro quiere estar en Mercosur, primero poner la casa en orden y después hablamos, dice Paraguay. Venezuela responde, paguen las deudas de Petro para Pedreza y después hablamos, Paraguay negocia. Baja el combustible, baja el pasaje, Petro para importar gas, comienza el interminable debate sobre la reelección. Que si reforma, que si enmienda, hay tres personas en lista de espera. En justicia electoral hay fiesta de diáticos, cardamales, viajes, empleadas de oro, mozo, una investigación paraguapenga, Vestari Zambonini, por favor. La radio llora por Manuel Bernández, los vecinos lloran por la autopista Yugasú, domingo de luto en Tacuati, iba a las cooperativas. Fueron a la plaza Quilombo, en las calles bloqueo de avenidas, campesinos junto a cooperativistas en la capital. La nación investiga, curas suspendidos en Argentina, dando misas en Paraguay. Iglesia admite pocos controles, el mundo nos mira, crece la deuda pública. Peña dice, está todo controlado. Ministra Barta, tome el control, que los estudiantes se molestan. Sale el escándalo del cocido de oro. Se suspende la licitación, se caen los techos. No nos vamos hasta que se vaya la ministra. Alumnos a la calle, toman los colegios, renuncia a la fuente. Estudiantes celebran, riera, nuevo ministro. Los topos cavaron túneles en el centro tratando de robar el continental. ¡Ey! ¿Quién está en el piso golpeando para llegar a la bóveda? Se frustra el robo del siglo. Ciudad del Este, ciudad del progreso. Sale la canción de la intendenta Sandra. Ciudad del Este es un heredón. Libertad campeón de la apertura. Jóvenes versus motociclistas. Servicio en las celdas, seis fallecidos. Dolor de los familiares. Celdas de lujo de Pabón, que era padre, madre, papá Noel. Uno de los reyes magos y narco. ¡Tiene todo, tío! Cartes, cambia a Carla por otro Martínez. Niña baleada en operativo de la cena. Causan la muerte de la niña Viviana. Luis Rojas, renuncia. Violencia en Pedro Juan. Disparan a Jorge Rafata, tiroteos, gente inocente pagando por peleas de narcos. Internas liberales. Eligen a Efraín, que quiere alianzas. No a Lugo dicen, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó en Curugatú? Pocas pruebas de la justicia. Muchos años de condena por Curugatú. Familiares a la calle. Los acarías se salvan. Sandra. Sigue en Ciudad del Este. Olimpiadas de Río. Once atletas paraguayos. Cero medallas. Eber Cabrera. Nuevo decano de Ingeniería 1. De acá no me voy. Protestan los estudiantes y la protesta nunca termina. Intervienen de una. El interventor se va y continúa la protesta. Son a norte de Arroyito. Ataques del EPP con explosivos. Ocho militares muertos. El país los llora. Exigimos justicia. Ya son cuatro secuestrados por el EPP. Basta ya. Libertad para los secuestrados. Arranca el show de la reelección. Jugada en el Senado. Por un año no. Rechazan su propio proyecto. Se guían el pico mayo. Se mueren los yacarés. Jiménez Gaona dice. Yo no fui. Marcha de los estudiantes. Primavera estudiantil. 7% para la educación. Todos a la calle. Riera dice. Protesta. Vale. Cartes en acto con estudiantes. Dice. Ponete cualquier cosa. Mero. Tu chupín. La nación investida. Bomberos en llamas. Desvío de dinero. Donaciones falsas. Ey bomberos. No juegan con la plata. Somos funcionarios de diputados. La plata no nos alcanza. ¿Qué tal el tripla guinaldo? Aprobado en diputados. Pasillero Alberto Validente prefeja como un campeón. Anuncian recorte de gratificaciones. Pasillero no tiene tripla guinaldo. Paraguayo Cuba denuncia al clan Zacarías. Va a la fiscalía. Pinta grafitis. Confunde el baño con el despacho. Se va preso. Libertad para paño. Tensión en Guajones. Se busca acuerdo, pero hay que hablar dos idiomas. Cartes va a Ciudad del Este. Depende de 23 senadores. Tania Villalba se va a su casa. Decide la policía. Espera un poco. ¿Qué es ese paquete? Plantación de evidencias. Me jugaron a matar, dice Tania. Convención colorada. Más de mil convencionales. Todos te miran, presidente. No hay sillazos, pero horas a la reelección. Todos los ministros colorados. Se va de Vargas del Ministerio del Interior. Entra Tadeo Roja. Peña se afilia a la ANR. Camarero, desenliberalícemelo. Vamos al show de la reelección. Desde diputados. Sesión extraordinaria. Rueda la pelota. Hay números, pero pasa a comisión. Pasa la pelota al Senado. Vamos a conseguir los números, profe. No llegamos a 23. Vamos a la calle. Que la gente decida. En ningún caso. Cerro en la Sudamericana. Contra Atlético Nacional. Guaraní campeón del clausura. Olimpia. Segundo vicevelante. Cartel de Sinaloa. Los tentáculos del Chavo Guzmán. Llega el Dakar, pero llegamos al 2017. Sin presupuesto. Vacaciones. Etía de Vargas. Horacio. Pasaje. Reelección. Combustín. Olimpiadas. Hoteles. Peña. Chepines. Tepes. Yasos. Topo. Reelección. Pildomayo. Maduro. Rampate. Te fallo. Prima. Sacrotito. Reelección Recutura. Basta. Basta. Que año. Feliz 2017. Es el deseo de la Nación TV.